Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy te voy a enseñar a cómo crear una historia de Facebook solamente para una persona o dos o tres personas a los que tú vas a seleccionar. Digamos que tú solamente quieres que esa persona que pueda vea tu historia lo vas a hacer de la siguiente manera. Vamos a Facebook, crear historia, voy a elegir una foto cualquiera y vamos a la opción donde dice privacidad. Me voy a la parte de abajo donde dice antes de compartir, voy a privacidad y voy a hacer clic en personalizado. Al elegir esa opción me aparecen todos mis contactos y digamos que solamente quiero compartir con esta persona. Hago clic ahí, le selecciono y regreso o dos o tres personas. Ya, pero eso vamos con una. Regreso y me aparece esta ventana. Dice, cambiar privacidad la historia, los cambios que hagas se aplicarán a las fotos y los videos que hay actualmente en tu historia y a los que agregas a partir de ahora. Y lo pones, si estás de acuerdo, guardar. En mi caso ya lo voy a poder cancelar porque les estoy haciendo un video tutorial. Por ejemplo, digamos, bueno, voy a seleccionar porque les estoy haciendo un ejemplo. Ya digamos que ya seleccionaste todo y colocas compartir y listo. Ya tu historia solamente va a ser para esta persona que tú has seleccionado. Así de fácil y sencillo, ¿no? Nuevamente les hago privacidad, personalizado, seleccionas la persona, regresas, pones guardar. En mi caso lo voy a cancelar, pero igual manera se guarda como vemos. Pero luego lo voy a eliminar, ¿no? Yo les estoy haciendo un ejemplo para este video. Y bueno, así de fácil y sencillo. Espero me hayas entendido. De igual manera cualquier duda, cualquier pregunta me lo haces en los comentarios. Si tengo también tutorial acerca de WhatsApp para poder hacer privacidad de estados o para una sola persona para que pueda ver. Tengo videos tutoriales y me han estado preguntando si es que la persona que tú lo seleccionas sabe que estás haciendo ese proceso. La respuesta es no. Solamente tú sabes que estás haciendo esa privacidad. La persona va a pensar que la historia es para todo el mundo, ¿no? Para todas las personas, para todos tus contactos, exactamente. No le notifica, no le dice, ¿sabes qué tal persona simplemente te ha colocado para que tú veas su historia? No, no. Es muy discreto. Así es que no se preocupen. Bueno, eso es todo. Cualquier duda, cualquier pregunta me puedes encontrar en mis redes sociales. Instagram, perdón, como marisol-balbuena. Facebook de la misma manera. Bueno, se les de un próximo video. Bye.